Hola, hola amigos, soy Gatuisca Coral para Coral Noticias aquí en esta maravillosa noche de premios Fama Octava Edición 2022. ¿Y con quién me encuentro? Con Fernando y Destino, y juntos forman Destino Touch. Así es, cuéntanos este maravilloso proyecto, ¿cómo nace? Mira, la verdad que mi hermano Destino aquí estaba viviendo en Francia, luego fue a Costa Rica, y entonces luego vino a la ciudad de Miami y nos encontramos, nos conocimos y me planteó este proyecto, de ahí surgió de la nada y dijimos, vamos para adelante y mira donde estamos, recibiendo un premio el día de hoy en la ciudad de Nueva York. Hace un año, cuéntanos del proyecto, ¿cómo te sientes? Mira, yo me siento bien porque lo importante es hacer lo que a uno le gusta, este es un proyecto que a mí me gusta, que me encanta, y cuando tú haces lo que a ti te gusta, tú no trabajas, tú te diviertes. Entonces, no, Destino Touch es un proyecto que tenía hace años en mente, no lo quise hacer en Francia, tuve a punto de hacer en Costa Rica, pero me dije yo mismo, Costa Rica no es el mercado, por el país que los artistas no son tan comunes como en Miami o República Dominicana o Puerto Rico, y traje el proyecto a Miami y nos ha ido gracias a Dios muy bien. ¿Cómo visualizan Destino Touch para el 2023? ¿Qué proyectos tienen? Oh, Destino Touch 2023 sea lo más duro que hay en el mundo entero, nosotros no estamos jugando, nosotros estamos trabajando. ¿Qué dirías a todos esos chicos, a todos esos youtubers que recién empiezan y se están abriendo camino? Fernando. Mira que sí se vale soñar, que hay que soñar y nunca desistir, siempre resistir en la vida, porque cuando tú tienes un sueño, tienes que luchar por él, nunca llevarte de la gente, que eso que te dicen que tú estás loco, no, persistir, resistir y nunca desistir. Así es, las personas de Fernando y Destino Touch.